Me despido oficialmente del amor, pues no se me da, desde ahora seré amigo del alcohol Y de la soledad, hay pela esta noche, para los despechados, ahí va la dirección, para los que me han preguntado Amén Vivo en el ser, calle de los excesos, entre las botellas, los cigarros y sus besos Y ahora me cuenta, que vivo en la cantidad, con unos amigos, que andan en la misma, quieren venir Todavía acabemos, ganas de tomar, y de pisquear también, hay ganas de tomar, y de llorar también traemos Y no se preocupen, que aquí no hay señal, pasos que en las pedas, pasos que en las pedas, nos da por llamar ¡Gracias! 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 ¡No, tremendo! Y hasta aquí el reportaje ¡Hasta aquí el reportaje! A ver, déjame ver qué...